¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un instante millones de besos nacen de unos labios Y en alguna esquina dos desconocidos Un solo mirarse se siente en el mar Y es por eso que bailamos toda la noche Entregados al placer y a la alegría Porque nada ni nadie va a quitarnos La ilusión porque amanezca un nuevo día Y es por eso que bailamos toda la noche Desnudos a la luz en los faroles Que el olor de nuestros cuerpos encendidos Se mezcla en el perfume de las flores Que el olor de nuestros cuerpos encendidos Se mezcla en el perfume de las flores Por los amigos, por los amores Por el tequila, por los frijoles Porque vida para vivirla, solo hay una Y hay que aprovecharla bien Y hay que aprovecharla bien Por el tequila, por los frijoles Por el tequila, por el tequila Por el tequila, por los frijoles Nace la cuna, por los amigos, por los amores, por el tequila, por los frijoles, porque vida para vivirla solo hay una y hay que aprovecharla bien. Nace la cuna, porque vida para vivirla solo hay una y hay que aprovecharla bien. Nace la cuna. Como la ley del monte, poco a poco te fui queriendo, Inglaterra, ala, en nuestros nombres grabados en el maquil. Como la ley del monte, poco a poco te fui queriendo, Inglaterra, ala, en nuestros nombres grabados en el maquil. Cuando digo que te quiero, eres el espejo de mixto, Eres maíz cosechado, mi que salgo al esperado. Cuando digo que te quiero, eres quietud de montaña, Fortaleza y ganada en cada hermosa mañana. Eres la serpiente de nubes, el aroma de la lluvia de los ríos azules. Eres el mar hay florecido, tona sin brillante, el sopal encendido. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Englaterra, ala, en nuestros nombres grabados en el maquil. Como la ley del monte, poco a poco te fui queriendo, Inglaterra, ala, en nuestros nombres grabados en el maquil. Cuando digo que te quiero, las estrellas y la luna, Las estrellas en el camino, Ese es nuestro destino. Cuando digo que te quiero, eres la selva frondosa, Misterios y poderosa, De la selva en la candola. Eres sabiduría en el tiempo, Queda todo su momento, El corazón del cielo. Eres mi alma perdida, En las piedras del camino, Que ha tratado mi vida. ¡Vamos! 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 En la esquina de un bar, Tomando un tequila, Mientras pasa la gente sin vernos detrás del cristal. ¡Vamos! Voy a hacerte el amor con los ojos, Sin una caricia. Descuida, descuida. Descuida, no pasará nada que no ha de pasar. Descuida, no pasará nada que no ha de pasar. En la esquina de un bar, tú y yo robaremos Al destino un instante prohibido de felicidad Con los ojos, no más con los ojos, sin un acariciado Descuida, no pasará nada que no ha de pasar Descuida, no pasará nada que no ha de pasar He soñado tanto tiempo que te abrazo y que te beso Que has dejado ya de ser de carne y hueso Déjame que me pierdan tus ojos, madre adentro Déjame que me pierdan tus ojos, madre adentro En la esquina de un bar, tú mando un tequila Esta canción precisamente la hemos compuesto Para todos los familiares de los desaparecidos en México Pero en realidad se la dedico a todos en el planeta Porque hay tanta familia que está padeciendo Porque no pueden llorar, no pueden enterrar No pueden hacer un ritual para despedir a sus difuntos A sus seres queridos que desaparecieron injustamente Que basta ya Pararé de llorar a oscuras A la espera de que vuelvas Peinaré mi tristeza Me vestiré de lucha Armaré el corazón de certeza Que la muerte no te alcanzó apenas Que las flores no se marchitarán Hasta que vuelvas Los caminos andados Me enseñaron a callar Hoy grito al viento Te voy a encontrar Ni una lágrima más derramada Ni una palabra más acallada Basta ya 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 Me cansé de llorar Las velas están encendidas Nuestros corazones Nuestros corazones Son la semilla Esta tierra merece justicia Justicia, paz y verdad Todos unidos luchando El dolor se está acabando Ya nada nos va a detener jamás El miedo no nos parará Por ti, por mí, por todos ellos Por nuestras mujeres Niños y abuelos Por nuestro futuro Por este presente infortunio Basta ya 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 Me cansé De llorar Justicia, paz y dignidad Para todos nuestros pueblos Casi, paz y dignidad A Grandapias Un aplauso Eso Ponme la mano aquí, Macorina Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí, Macorina Ponme la mano aquí, Macorina Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus pies se jaban la estela y se escapaba tu salla, postando la guardarraya y al ver de tu talla tan fino, las dañas azucareras se echaban por el camino para que tus malas moliesen como si fueses molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus senos pernetean, tu boca una bendición, de guanabana madura, que era tu fina cintura, la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. ¡Górmalo! Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Después del amanecer, desde mis brazos te llevan, y yo sin saber qué hacer, que aquel olor a mujer. a mango y a caña nueva, con que me llevaste al sol, caliente de aquel canzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. ¡Oh, sale! ¡No, el mundo! Macorina, Macorina, tu senos pernetean, Macorina, tu boca una bendición, Macorina, de guanabana madura, Macorina, de tu fina cintura, Macorina, de mi madre a aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina. Todo el mundo con la mano arriba. Todo el mundo con la mano arriba, por allá atrás. Ponme la mano aquí. ¡No, el mundo! ¡Esta Macorina tremenda! ¡No! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Gracias! Llevando un candil en mano Un anciano me acompañaba Era noche cerrada Por momentos yo dudaba Si avanzaba En la distancia los peligros Me amenazaban En un país desconocido Sola me encontraba Y sin morada El abuelo me dijo Hay una fuerza que contigo va Si algo te asusta Canta, canta nada más Canta, canta Canta negrita, canta no más Canta bonita Canta bonita, canta no más Canta negrita Que el poder de tu canción Te abra un camino Que te lleve a donde vas Que te lleve a donde vas En ese sueño apareciste Dulce abuela A lo lejos te veía Recibiéndome en la puerta Yo avanzaba Guiada por tus huellas Llegando hasta tu casa Donde esperabas despierta En tu casita de arena Impregnada de olor a café y canela En tu mesa dulce de lanza y de ciruela Y me miraba en tus ojos negros Como cuando me atornabas de pequeña Y así me dijiste Hay una fuerza que contigo va No tengas más dudas Canta, canta nada más Canta, canta Canta negrita, canta no más Canta bonita Canta, canta no más Canta negrita Que el poder de tu canción Te abra un camino Que te lleve a donde vas Canta, canta Canta negrita, canta no más Canta bonita Canta bonita, canta no más Canta negrita Que el poder de tu canción Te abra un camino Que te lleve a donde vas Que te lleve a donde vas Eso, para todos los que venimos Para todos los que nos acunan En estas nuevas tierras De verdad, muchísimas gracias de corazón Todos me dicen la negras Llorona, negra y bien cariñosa Yo soy como el chile verde Yo luna picante Y bien sabrosa Yo soy como el chile verde Hay un luna picante Y bien sabrosa Yo soy como el chile verde Quizá ya te o Kajitona Chokani Kuapano Kami gita Quizá ya te o Kajitona Chokani Kuapano ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Dáos un aplauso para estas mujeres! Y doy esta canción para todas mis malincheras, esa es mi diosa empoderada, mi señor Soy el sol de mi propia madrugada, soy el viento de mi propia tupeza Si me aceptas como soy seré tu amiga, si me quieres cambiar déjalo ya Es posible que te quiera con locura, ay no temas el tiempo lo dirá Pero hay algo que yo quiero que tú sepas que nada ni nadie me puede comprar La casa que habito, la ropa que llevo, la fruta que como, el agua que bebo Lo gano sudando, mi propio pellejo, por mucho que te amé Yo nada te doy ¡Oh, oh, oh! Soy el sol de mi propia madrugada Soy el viento de mi propia tempestad Si me aceptas como soy seré tu amiga, si me quieres cambiar déjalo ya Es posible que te quiera con locura, ay no temas el tiempo lo dirá Pero hay algo que yo quiero que tú sepas que nada ni nadie me puede comprar La casa que habito, la ropa que llevo, la fruta que como, el agua que bebo Lo gano sudando, mi propio pellejo, por mucho que te amé Yo nada te doy Yo nada te doy La casa que habito, la ropa que llevo, la fruta que como, el agua que bebo Lo gano sudando, mi propio pellejo, por mucho que te amé Yo nada te doy La casa que habito, la ropa que llevo, la fruta que como, el agua que bebo Lo gano sudando, mi propio pellejo, por mucho que te amé Yo nada te doy La casa que habito, la ropa que llevo, la fruta que como, el agua que bebo Lo gano sudando, mi propio pellejo, por mucho que te amé Yo nada te doy 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 ¡Eva! ¡Un aplauso muertísimo! Bueno, ¿quién ha probado el mezcal? Que levante la mano el que probó el mezcal o la que probó el mezcal Pues esta, con cuidadico Vámonos pa' Campeche, a ver la puerta de sol Por las calles de Campeche, mi amigo se lamentaba Por las calles de Campeche, mi amigo se lamentaba Que por alguna razón, su mujer ya no lo amaba Que por alguna razón, su mujer ya no lo amaba Las penas quería olvidar, tomándome escala tragos Las penas quería olvidar, tomándome escala tragos Yo le dije con ternura, oye güey, que fue muy malo Yo le dije con ternura, oye güey, que fue muy malo Que si tú quieres tomar mezcal Abecito, 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 abecito lo tienes que tomar Que si tú quieres tomar Guajiro, abecito, abecito, abecito lo tienes que tomar Oye, abecito, abecito, abecito lo tienes que tomar ¡Gózala! ¡Chúpale, compadre! Hundido y desesperado Lloraba su mala estrella Hundido y desesperado Lloraba su mala estrella Y de una sola sentada se chingó toda la botella Y de una sola sentada se chingó toda la botella Sin tardar llegó el mensaje, eh, de este licor sagrado Sin tardar llegó el mensaje, eh, de este licor sagrado La vida te da en la frente si no eres con cuidado La vida te da en la frente si no eres con cuidado Que si tú quieres tomar mezcal Abecito lo tienes que tomar Abecito, abecito, abecito lo tienes que tomar Compadre, abecito, abecito, abecito lo tienes que tomar Abecito, abecito, abecito Oye, compadre, mira, que si tú quieres nos vamos pa'l maletón Abecito, abecito, abecito Se da su huesa a putón y luego nos vamos pa'l mercado Abecito, abecito, abecito Y una torta de lecho tostado, que rico Abecito, abecito, abecito lo tienes que tomar ¡Eso! ¿Conocen a Paquita? A huevo Rata inmunda, animal maldito Escoria de la vida, adecesio mal hecho Venga, cántenla conmigo Infra-humano, espectro del infierno Maldita sabandija ¿Cuánto daño no has hecho? Alemania, fulebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rosa de los pasajos Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aun siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito ¡Vámonos! Maldita San Juena ¡Échale! Maldita cucaracha Que infecta todo el eficaz Que quiere un grito matar Alemania, fulebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Ya me han distraído Rosa de los pasajos Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aun siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito ¡Échale! Se queda muy chiquito Chiquito es un franquero Se queda muy chiquito Maldita San Juena Se queda muy chiquito Ay, rastrero de los pasajos Se queda muy chiquito Me estás oyendo inútil Se queda muy chiquito Chiquitito me quedo Se queda muy chiquito Chiquito, 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 chiquito Se queda muy chiquito ¡Vamos, chiquito, 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 chiquito! Y con esta última canción nos despedimos De verdad, de todo corazón Muchísimas gracias Es un gran placer para nosotros estar aquí Volveremos El apapacho es un abrazo de amor incondicional Acarifer con el alma es terapia fundamental El apapacho, remedio tradicional Te sirve para sanar una pena trascendental Yo apapacho, tú apapachas Y la apapacha, nosotros nos apapachamos ¡Eh! Y así, apapachándonos Intercambiamos pura energía de calidad Y es que nomás así, apapachándonos Nos regalamos pura energía que es de verdad ¡Apapacho! Apapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Apapachas, la vida se te transforma, el corazón se ilumina, se contagia la buena onda. Vente pa' acá, ya déjate apapachar, nada te voy a quitar y seguro te va a gustar. Yo apapacho, tú apapachas, el apapacha, nosotros apapachamos. Venga que te apapachas. Y así, apapachándonos, intercambiamos pura energía de calidad. Y es que nomás así, apapachándonos, nos regalamos pura energía que es de verdad. Apapachas, todo el mundo. En el piano, el maestro Ferri Arroz. Un aplauso, por favor. En la guitarra eléctrica, Arán Tapia. En el bajo, Ariad Miralles. Y en la batería, Rubén Carmona. ¡Un fuerte aplauso para la bandita, chicas! ¡Muy buenas noches, muchas gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.